Hoy, en este Día del Padre, queremos rendirle un homenaje a un gran hombre, que nos ha dado la dicha de ser alguien en la vida, que nos ha dado lo mejor de su vida, y que siempre ha estado con nosotros, y en cada tropiezo y cada caída, nos ha ayudado a levantar. A ti, mi querido viejo, que con tu amor, nos has enseñado a amarnos y a respetarnos, le damos gracias a Dios, por habernos dado un Padre, amoroso, cariñoso, comprensivo y buen Padre, para ti, mi viejo. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos, y una figura pesada, la edad se le vino encima, sin carnaval, ni comparsa, sin carnaval, ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, y oh, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, y oh, soy tu silencio y tu tiempo.